Son muy habituales en nuestra mesa y en general hay que seguir comprándolos, pero con precaución. En concreto, Sanidad recomienda embarazadas y menores de 10 años que no tomen pez de espada, atún rojo, tiburón ni lucio. La principal novedad es que aumenta la edad de los más pequeños, de 3 a 10 años. Yo tengo una niña pequeña, entonces lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque están en pleno desarrollo de su sistema nervioso y efectivamente el metilmercurio puede realmente perjudicar el desarrollo normal de ese sistema nervioso. Pero hay más, entre los 10 y los 14 años solo deben consumirse 120 gramos al mes, es decir, apenas una ración. Claro, ya no voy a volver a comer pez de espada. El resto podemos comer de todo, pero combinando pescado blanco y azul y no superando las cuatro raciones semanales. No sé qué vamos a tener todos con el pescado. Eso no significa que no tengamos una magnífica variedad de pescado, como puede ser la pescadilla, la merluza, la sepia, el calamar. Este tipo de noticias afecta, pero bueno, se acaban pasando con el tiempo. El alto nivel de mercurio tiene su origen aquí, en alta mar. Bien sabemos que, lamentablemente, nuestros mares están excesivamente contaminados. Eso sí, los expertos insisten, todo el pescado que consumimos es seguro y debe seguir formando parte de nuestra dieta.